¡Ajá! ¡Puedes correr! ¡Pero no podrás escapar de él! Ok, Storys, muestra lo que haces. Stance comienza a ser una Mega Morph, pero no tuvo problema con la malvada de Johnny. Porque Johnny no dispara Mega Morph. Y ya veo por qué. Su acelerador no funciona. Encontrarnos con Johnny sin su acelerador nos permitirá terminar con él definitivamente. Eso si lo atrapamos antes de que consiga otro. Esto ha estado abandonado desde que yo era niño. Forma un laberinto con solo unas pocas salidas. ¡Bloqueemos las salidas! ¡Bloqueemos las salidas! ¡Bien! ¡Teen Marin de Topping Web! ¿Quieren luchar conmigo? Eso no es bueno ¡Vamos, guerra! ¡Vamos, guerra! Tendremos que ir por otro camino Para ese entonces, él ya se habría ido Si tan solo hubiera derribado a ese guerrero de piedra Sí, sí, fuiste un oponente débil Pero, bueno, comparado con pronto ¿Quién no lo es? ¡Au! ¿Qué? No es algo fácil derrotar a un guerrero de piedra Me sorprende que pudiéramos hacerlo Ese es el asunto Con el babosa Fu, tú y Junjay tienen ventaja Y hay una forma de que yo tenga ventaja también Gracias a Stunts ¿Stunts? Sí Si puedo agregar tecnología a sus gafas Podría enlazarlo a mi lanzadora Y programar una trayectoria de vuelo para que siga ¿Eso permitiría apuntar con precisión como el babosa Fu? Exacto Pero necesitaría herramientas y partes especiales para poder construirlo Pero no se consiguen por aquí Junjay, ¿quién tiene esa tecnología en las cavernas del este? Había un famoso especialista que tal vez tenga lo que necesitas De hecho, su taller está muy cerca de aquí Es por allá Oh Lo siento Esperen Parece que hacia allá hay un atajo hasta su taller Y parece que aún funciona ¡Sí, iré! Digo, iremos allá Seguiremos la pista de Johnny Tal vez pronto aún puede rastrearlo ¿Qué? ¿Tal vez? Gracias, chicos Saben que es muy importante para mí tener mi propio peso Y vaya que si pesas ¡Au! ¡Gay! ¡Au! Con este dispositivo nuevo tendré mi propio peso ¡Y mucho más! ¡Guau! Oye, estoy en el lugar correcto Estoy buscando al especialista Tengo dos palabras para ti Buena suerte Decidme torpe Voy a terminar con... Rápido Dime, ¿para qué sirve un propulsor de energía espacial? Pues, impulsar energía espacial Bien, adelante Vaya Me encanta la tecnología del este Sí que he visto cosas como estas Pero todo aquí es un poco diferente ¡Cuidado! Mi trabajo es difícil Y además tengo que limpiar tus desastres Lo siento Estas cosas son grandiosas Aunque yo esperaba encontrar máquinas, herramientas Tal vez una fábrica ¡Oh! Esto es una hermosura Disculpa, ¿cómo dices? ¡Ay! No, 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 no No estaba hablando de ti Digo, eres hermosa Pero... ¡Ay! Olvídalo Mi nombre es Gord Oye, ¿y qué pasó con el especialista? La trabajadora que salió parecía considerarlo muy rudo ¡Ay! Vamos Sé que es tu jefe Pero de donde vengo Los trolls siempre tienen jefes horribles El modo de sobrevivir es divertirse ¡Ah! Mírame Soy el especialista Yo soy la especialista Sí, qué bien Pero mejor ponle un poco más de claro Yo soy la especialista Sí, está bien Está sonando bastante torpe Pero puedes hacerlo mucho mejor Yo soy la especialista Dije que yo soy la especialista Si no tienes nada más inteligente que agregar Hazme el favor de no hacerme desperdiciar mi valioso tiempo No puedes insultar al jefe en tu primer día Es que pensé que tú eras el jefe ¿Y por qué motivo pensaste eso? Bueno, porque eres tan... viejo Ah, tienes que mejorar eso, jovencito O no vas a durar más tiempo que la última ¿Quién? La trabajadora a la que vas a reemplazar ¿Qué? No, 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 no No vine aquí a trabajar Vine porque... Necesito tu ayuda Yo soy quien necesita ayuda Soy el único que trabaja para ella No he podido tomar un café en mi descanso en ocho años Si no viniste a ayudar La puerta está por allá ¡Espera, espera! Tal vez tú y yo podamos ayudarnos Deja que te muestre mi idea Necesito buscar la forma de reducir este transmodal a tamaño babosa Y es muy difícil porque la miniaturización satura los iones Eso se puede evitar usando un alterador magnético ¿Eso es? No lo pensé ¿Puedo calibrar las polaridades para tratar de aumentar la estabilidad? En realidad, esa es una muy buena idea Ah, pues gracias Bueno, sí Aún tenemos mucho que hacer Pero esas ideas sugieren que tienes materia gris en el cráneo Qué pena que no vinieras a trabajar Bueno, ¿y qué tal si te ayudara un poco? ¿Me ayudarías a construir mi dispositivo? No es la forma usual en la que... Contratado Cuando termines con eso, te daré el resto del catálogo Y ahora iré a buscar un café Ok Así que, ¿tenemos un trato? Siempre y cuando no me defraudes Solo doy una advertencia Estamos cerca ¿Puedo olfatearlos? Colócalo en el generador Oye, entonces, ¿cuándo crees que podamos trabajar sobre mi idea? Si tienes mucha prisa, te sugiero que te apresures El generador está por allá Con cuidado Hasta el menor movimiento que realices puede hacer que te explote en la cara Uno de los muchos beneficios de mi trabajo O lo era Me alegra que estés aquí, jovencito Eh, ¿qué tan explosiva dijiste que era esta cosa? Demasiado Querías construir un dispositivo para ayudar a tus amigos ¿Ayudarlos a hacer qué? Bueno, no quiero alardear ni nada Pero vinimos a ayudar a Junjay a poner las cosas en su lugar ¿Junjay? Sí ¿Lo conoces? Todos conocen al Darkslinger No, él ha cambiado mucho Sí hizo algunas cosas malas, pero... Bueno, algunas cosas muy malas, pero... Pero ahora él es bueno ¿Podríamos hablar de ese asunto más tarde? ¿Cómo puedo confiar en ti si eres amigo de alguien que fue capaz de provocar tanto daño y dolor? Mira, lindura, si hay algo que puedo asegurarte es que yo no vine a provocar ningún daño Te dije que pusieras el tubo en el generador Y lo hice Ese no es el generador, ese es el horno ¡Al suelo! ¡Wow! Perdón por eso Y eso Oh, y eso Toma, aquí está tu cabello Puedes considerar a esta tu única advertencia Ah, vamos, jovencito Yo ya no puedo continuar siendo su único asistente Necesito que tengas tu propio y considerable peso Sí, tú no eres el único ¿Qué es lo que necesito para deshacerme de ustedes? Pues mucho más de lo que tienes O tal vez no Y ahí van otra vez ¡Sí! Sí, lo logré Qué bueno que por fin puedes marcharte No, espera Todavía no está perfecto Necesito tu ayuda para poder terminarlo Pero, mira Hice un prototipo de mi dispositivo Con él puedo programar la trayectoria de una babosa para que la siga ¿Qué haces? No dispares una babosa Gracias a tu ayuda funcionará mucho mejor Pero ya puedo usarla para decirle a Stones a dónde ir No es algo grandioso igual que el babosa Fu ¿Por qué lo hiciste? El Dark Slinger atacó esta fábrica usando babosa Fu Pero eso no fue culpa de Junjay Había una babosa malvada que podía controlar su mente Junjay ni siquiera recuerda todo lo que hizo Yo, sí Mi padre era el especialista antes La fábrica no volvió a ser la misma después de aquel ataque Tampoco mi padre Nunca reparé el daño para no olvidarlo Y yo no lo olvidé ¡Pero mis amigos! ¡No son amigos míos! ¡Ahora vete! Aún debemos calibrar el elevador estático Tendremos que trabajar tiempo extra ¡Ah, genial! ¡Otra vez! Gracias por nada, jovencito Bueno, eso no fue genial Ahora, ¿cómo se supone que podré tener mi propio peso contra los guerreros de piedra? Sí, sé que tenemos que hacer algo Pero no puedo contra tantos guerreros yo solo En verdad, ellos tampoco ¿Hallaste el rastro de Johnny? Temo que no Y si pronto el magnífico El mejor rastreador del oeste Y del este No lo encuentra Entonces nadie podrá hacer ¡Gord encontró a Johnny! ¡Ja, ja! ¡Necesito un acelerador! ¡Destruyan todo el lugar y buscanme uno! ¿No hizo ese tal Kord suficiente daño por un día? ¿Guerreros de piedra? ¿Kord? Hola ¡Trajiste a los guerreros de piedra aquí! ¿Qué? ¡No, yo no! Espera un momento, linda Debemos escapar ¿A dónde se fue Arro? ¡Encuéntrenlos! ¿Cómo vamos a sacar estas cosas de mi fábrica? La única manera que conozco es destruyéndolas Espero que seas mucho mejor en eso que tratando de ayudarme Sí, bueno, no siempre Pero sé que puedo hacerlo si reconstruimos mi dispositivo Con tu ayuda sé que funcionará contra ellos Ya voy, ya voy Vamos, vamos ¿Qué es lo que quieres que haga? Soy un viejo, ¿recuerdas? Lo que necesitamos está allá Ve tú por ella Yo los voy a distraer ¡Ey, tú! ¡Cabeza de piedra! ¿Acaso tu mamá no te enseñó modales? ¡Sí, lo logré! ¡Ah, ya veo! ¡Tú mejoraste los acopladores! Sí, eso optimizará la conectividad con cualquier babosa ¡Cualquier babosa! ¡Ah, esto es increíble! ¡Tú eres un genio! Cord, dime por qué volviste Para hacer lo que Junge y el resto de mis amigos siempre hacemos Lo que sea para ayudar Aunque sé que probablemente no pueda convencerte Cord, soy científica Creo en lo que puede probarse Tú estás aquí Y es suficiente prueba para mí No es buen momento para que hablen Él puede ver tu trasero Adoro la mejora Esto es mejor que las gafas No te ofendas, Stones Ahora que tengo el acelerador Ya no eres tan valiente Si crees que eso es buena tecnología Solo espera a ver esto ¿Crees que ese juguete te hace fuerte? Ya lo creo, amigo ¡Ay, qué feo! Ok, Stones ¡Ya es hora de brillar! ¡Ya es hora de brillar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¿Cómo han estado? Parece que estuviste muy ocupado Sí, por supuesto Impresionante, Cort ¿Encontraste una forma de imitar el babosa Fu? No, amigo, no puedo controlar a las babosas Pero sí sé que puedo darles una trayectoria El babosa Fu es lo tuyo Y esto es lo mío, gracias a ti Especialista La reputación de tu padre es legendaria Pero no creo que tú y yo hayamos tenido el placer de conocernos El placer es todo mío Cualquier amigo de Kord será siempre bienvenido Nos gustaría quedarnos Pero parece que tenemos otros guerreros de piedra que destruir ¡Pues adelante! Espera, antes de que te vayas Hay una cosa que quisiera darte Gracias, especialista Oye, es Drusilla ¿De qué hablas? ¡Mi nombre, Torpe! Ahora mejor ya vete Antes de que cambie de opinión sobre ti Parece que estuviste muy ocupado ¿No? ¿Qué? ¿Quieres dejar de hacer eso? Ahora ve y búscame un café Ha, ha, ha Ha, ha, ha Top 10 3 Official 1 1 3 3 6 7 10 12 11 11 ¡Gracias!